Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP. Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento. Link en la descripción. ¡Ooooh! Un nuevo vídeo de EAFC24. Y ooooh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Showdown entre el Barça y el PSG. El partido que se jugará este martes, la vuelta de los cuartos de final. Así que bueno, pues vamos a analizar este SBC, vamos a ver si merece la pena y todo, bueno, pues cuál es el mejor, cuál subiera de media, etcétera, etcétera. Deciros también, como os he comentado en los otros vídeos, si me veis que hablo muy bajito, muy lento y tal, bueno, estoy un poco enfermo hoy, ¿vale? Ya mañana estaremos bien. Así que bueno, que eso. Hoy le he subido un poquito el volumen al micro para que me podáis escuchar mejor y hablar un poquito más bajo, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos con el SBC de Showdown. Como sabéis, los Showdown, como siempre, el que gane sube de media, el que pierda se queda igual y si empatan suben un punto de media cada uno, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ver el nuevo SBC, cómo son las cartas base, cómo se quedarían si suben y cuál es, en mi opinión, la mejor, cuál creo que va a ganar, ¿vale? Tenemos tres días para hacerlo, porque claro, es sábado, domingo y lunes y el martes ya es el partido. Entonces son tres días solo los que tenemos para hacerlo. Bueno, para el que no sepa cómo van los Showdown, son cartas que dependen de la vida real. En este caso, este Sergi, Roberto y Mukiele dependen de la vuelta de los cortos de final de la Champions League, que se juega en el estadio del Barça, ¿vale? Y bueno, en Monjuic, así que bueno, depende de lo que pase, pues subirá de media una carta u otra. En caso de que el Barça gane el partido, esto es importante, ¿vale? No que se clasifique, ¿vale? Si el Barça se clasifica empatando, suben un punto de media cada uno. Entonces claro, no tenéis que pensar aquí en quién se clasifique a los cuartos de final. Tenéis que pensar en quién gane o pierde los 90 minutos. La prórroga tampoco cuenta, ¿vale? Cómo van a los 90 minutos finales, ¿vale? Si cuando pasen los primeros 90 minutos va ganando el Barça, pues bueno, el Barça ganaría el partido, se clasificaría, y Sergi Roberto tendría 91 de media y Mukiele se quedaría con 89. Si cuando lleguemos a los 90 minutos van empate, también se clasificaría el Barça a los cuartos de final, pero en este caso subiría un punto de media Sergi Roberto y un punto de media Mukiele, ¿vale? Si a los 90 minutos va ganando el PSG 1-0, por ejemplo, iríamos a prórroga, ¿vale? El partido se iría a la prórroga, pero Sergi Roberto se quedaría tal y como está y Mukiele subiría 91 de media. Y en caso de que, bueno, pues el PSG gane 2-0, por ejemplo, no habría prórroga, ganaría el PSG en los 90 minutos y Mukiele subiría 91 de media y Sergi Roberto se quedaría con 89, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver primero la carta de Sergi Roberto, que bueno, 4 skills y 5 piernas mal, no está mal. Tiene bastantes PlayStation, sobre todo en pase, y PlayStation Plus de, bueno, pase al hueco y presproven por ahí, sale DMC, aunque también se puede poner DMC-D, es fácil de linkear y por ahí tienen las estadísticas, ¿vale? En caso de que empaten, como digo, sube a 90 de media, en caso de que ganen, sube a 91, sube 2 puntos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que nos piden por el SOS de Sergi Roberto y vamos a ver la solución más barata al mismo, ¿vale? Así que bueno, empezamos por aquí, por Sergi Roberto, que como veis nos piden 2 plantillas. La primera de ellas, nos piden un IF, un jugador de la Liga Española, de la Liga de Sports, y valoración 86, y nos dan un sobre de mezcla de futbolistas, que bueno, pues, un sobre normalito. Y el segundo SBC, en plena forma, nos piden un IF de nuevo y valoración 87, un punto de media más que antes, y nos dan un sobre de futbolistas Electro Prime. Así que bueno, vamos a empezar viendo la solución más barata al caro. Como siempre, si tenéis cosas por el club, haz el SBC con el club. Si no tenéis jugadores por el club, pero tenéis monedas, pues comprad las soluciones que yo os muestro. Y si no tienes ni monedas ni jugadores, puedes comprar monedas en el primer link de la descripción, en MMXP, con el código DER, ¿vale? Así que bueno, esto sería alineación 4-3-3 entre paréntesis 2, que nos da igual porque no necesitamos química. Y por aquí tenemos la solución más barata al SBC, ¿vale? En este SBC, bueno, pues tenemos a Oblak, Pop, Show, Mancini del equipo de la semana, Harder, Cross, Dani Parejo, Mirinko Visabi, Schuller, Catoto y Grillish. Unas 100.000 monedas, si tenéis el IF os costará unas 70.000, y si tenéis más cositas por el club, puede llegar incluso a saliros gratis, ¿vale? Vamos con el segundo SBC, o primero, como queráis verlo, pero bueno, el más barato de los dos SBCs. Y bueno, la liga, nos piden un jugador de la liga de sports, ¿vale? Un jugador de la liga española, valor 186 y un IF, como habíamos dicho ya, ¿vale? La alineación nos da igual, ya que no necesitamos química, igual que en el anterior, y por aquí tenemos la solución más barata, ha dicho SBC con Ennadocie, Lautaro, Zegrobaif, Overdorf, Show, Modric, Dabritz, Parejo, Cascarino, Prasnikar y Martens. Unas 70.000 monedas, si tenéis el IF os costará 40.000, ¿vale? Así que bueno, Sergio y Roberto en total unas 150.000 monedas, y si lo hacéis con el club os saldrá más barato o incluso gratuito, ¿vale? Vamos ahora con Mukiele, ¿vale? Que es más barato, porque claro, yo personalmente creo que el Barça va a ganar el partido, entonces bueno, yo diría que os hagáis a Sergio y Roberto, que es el que va a subir de media, ¿vale? Ya vosotros hacedos al que queráis, al que más os mole, pero yo diría que Sergio y Roberto es el indicado, porque creo que el Barça estará en cuartos de final de la Champions, ¿vale? Bueno, 4 de Skrids, 4 de pierna mala, por ahí tiene varios playstays bastante buenos, estadísticas y tal, y bueno, si gana sube a 91, si empatan sube a 90, y si pierden se quedan 89, ¿vale? Nos piden dos SBCs, el primero de ellos nos piden un jugador francés y valoración 84, y en el segundo un jugador de la liga francesa, un IF, un jugador del equipo de la semana, y valoración 85, este SBC es más barato, en el Sergio y Roberto pedían 86 y 87, y las dos plantillas con IF, aquí piden 84 y 85, y solo una plantilla con IF, así que obviamente Mukiele es más barato, entonces bueno, vamos a ver la solución más barata al SBC caro, el otro lo podéis hacer con el club sin problema, ¿vale? Así que bueno, por aquí tenemos la solución más barata, con Murphy, O'Hara, Dorsow, David García, Shaw, Skiri, Schuller, Kanté, Cegrova, IF, Mané y Orban, unas 50.000 monedas, y el otro ni lo contamos, así que bueno, Mukiele es bastante más barato que Sergio y Roberto, pero como digo, yo creo que será el Barça el que clasifica, así que bueno, ponedme en los comentarios quién pensáis que va a clasificarse, qué carta vais a hacer, ponedme también si tenéis cualquier duda, dejad vuestro sub, por favor, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.